esa guajira tiene una fuerza descomunal movía a darlin como a un papelito darlin y luisa supuestamente son amigas de kevin pero hablan mal de él y no dicen nada cuando otro habla mal de él con amigas así para que enemigos esas mujeres del equipo tino hablando mal de kevin y luego se las dan de buenas amigas cuando él fue a llevar el chaleco la hipocresía en su máximo esplendor escucharon lo que dijo kevin que unos a veces se equivoca con personas que acaban de conocer eso fue una indirecta pero directa a natalia en conclusión hoy se vio realmente que el equipo tino ya está mamado porque ni correr podían pero ese es el desafío debilitar al otro para ganar ya vieron como sensa se acomoda para no ir a contacto le da miedo que lo revuelquen conclusión del capítulo natalia quería que la dejaran ganar darlin no le da para entender que un juego de contacto implica usar fuerza y sensa minimiza las victorias de los demás para ocultar que ya no es el mejor como en su edición darlin fue al box de contacto y al primer contacto se resignó y jugó el papel de víctima ella sólo quería jugar a tirar la pelota guajira aún no sabe cómo calmarse esta vez tuvo la razón pero habló de más y producción la dejó mal con esas tomas vino está haciendo nada en las pistas alejo habló de cochinada pero no le pareció cochinada dejar a francisco y a santi votados en la prueba donde se iban a ayudar mutuamente asensa luisa y vice les olvida que son sólo refuerzos kevin cerró bocas sin ser grosero si darlin fuese ido a una prueba de contacto en el desafío 2018 ahí dice que fue intento de asesinato kevin es una bestia definitivamente ni con los refuerzos campeones de los otros desafíos tiene competencia el man tiene un nivel impresionante como dijo que el line en algún momento ese hombre no tiene una sola pista mala karen fue a capitanía sin comer y playa baja y nunca lo uso como excusa le gano a todas y darlin ni pudo con una caja ni gaspar ni anamar y estaban comidas así que ese tino sólo excusas sabe cómo es posible que un competidor a estas alturas del programa no sea capaz de subir una cuerda es el obstáculo más básico de cualquier desafío qué decepción que competidores tan nefastos aún sigan en competencia y todo esto se debe al box negro que con sus pruebas tan estúpidas salen los buenos y siguen los malos alguien se acuerda la última vez que ganó el equipo tino jerry es despistado y terco tienen que decirle muchas veces para que haga lo que sus compañeros le aconsejan cada ciclo comete errores que afortunadamente sólo les costó aire en el primer ciclo pues no es la manera de decir las cosas de kerelin pero de verdad jerry es desesperante siempre anda de un despiste y semejante trabajo que hicieron todos en la pista y el ahí pariendo con algo tan fácil de resolver dicen que guajira es mala persona y hasta le ayudo a luisa a soltar una tuerca ese equipo tino si es malo sólo han ganado tres pruebas y ya de resto pibe los tiene de hijos sensa nunca dice nada bueno para el todo lo del pibe es robado siempre les dejan el reguero les ganan con ventaja y fue suerte sí y cómo no jerry la embarra en que no le gusta escuchar a su equipo pero eso no significa que hayan ganado de suerte la pista de los pibe fue impecable todos lo hicieron muy bien en cambio los tino alejo se cayó luisa se demoró en la cuerda y sensa desamarrando ese túnel también se demoró así que los otros o sea pibe ganaron re bien qué prueba tan mala con eso del celular esa prueba hubiese sido más chévere si todos los participantes tuviesen que memorizar una parte de la secuencia en cada estación de la prueba y el último la replicara en un tablero alejo miraba al otro equipo subir la malla queriendo tumbarlos en el desafío del 2019 donde estuvo jerry se notó que tenía dificultades para resolver rompecabezas o cualquier cosa que involucrara piezas por eso jamás lo hubieran puesto en ese último obstáculo alejo diciéndole a andrea en el capítulo anterior que kevin no estaba compitiendo con muertos al gallo claudio de luisa nunca le ha gustado que le pongan el chaleco por rendimiento y hoy le tocó quedarse callada porque sabe que es verdad y que atrasa mucho a su equipo me da mucha risa la transición que caracol hace en las peleas de kereline y jerry casi se agarran de las greñas y después abrazo en la sillita esa luisa si es mala otra vez perdió el tino luisa ya no va en carrito porque luisa ya salió ahora va en carretilla andrea no se aguanto el chisme de darlin con kratos no se pierde ni una jerry y kereline siempre viven peleando y juntos a la vez tan bellos ellos el equipo tino decía que olímpico era la cabeza del equipo pibe que se bajonearon obvio que esa salida pegó mucho pero están más fortalecidos y sensa con su ganaron por pequeñeces que flojera da escucharlo hablar alejo por favor más respeto y sensatez al hablar respondió muy grosero al comentario de olímpico debe ser más humilde kevin es muy bueno y alejo no demuestra capacidades solo estrategia para los débiles natalia es una babosa y primero chillaba para que no le pusieran el chaleco a kevin que porque él se merecía ganar y hoy riéndose porque dicen que él no tiene rival lo de darlin y kratos se sabía desde hace mucho tiempo porque se vieron fuera juntos en varias ocasiones kereline dice que natalia es mala y kereline para ir a la semifinal quedó detrás de ella ver perder a luisa es un placer mujer tan fastidiosa y kevin no ha sido de mi agrado pero en competencia es el mejor sin dudas no tiene rival ahí y esa es la verdad que le duele alejo se le nota en su altanería al responder el equipo tino son muy habladores por eso siguen perdiendo y bueno la envidia es mejor despertar la que sentirla luisa llegaste muy regular desmejoro tu rendimiento y actitud borraste lo hecho en el ciclo anterior cuando eras competidora la precisión debería ser eliminada no es algo que requiera de fuerza sino suerte si cuesta creerlo que karen no esté por cuestión de suerte como dice la canción aquí no es cuestión de suerte aquí ganan los más fuertes darlin mi total admiración y respeto por tu desempeño hoy fuiste contundente lástima que luisa se enredó por otra parte ojalá prospere la naciente relación con kratos un hombre aparentemente bueno y leal cada etapa de la vida trae superación la prepotencia de alejo demuestra que el desafío le va a dar el premio a él porque cuando habla habla como si ya supiera que va a ganar alejandro respondió como gamín y kevin como una personza sencilla y así les moleste a todos kevin es incomparable es el mejor no deberían permitir que los refuerzos compitan sin su dupla o sea para algo son la dupla de los finalistas no debería ser permitido es trampa eso nuestro vídeo de desafío terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós